Y el que deja en Juan Valdés, yo diría que son las obras y las peores obras. Es casi un agua tenida con café y desmándalo. Curiosamente y lamentablemente, nuestra imagen que es Juan Valdés, en Colombia es de las peores. Y lo lamento. Pero, todos los días vengo acá, todos les toco café, por una razón sencilla. Porque en todo el sector no hay ninguna otra de las que estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Teoli, en el video del día de hoy vamos en busca del café más barato y de mejor calidad. Vamos a pasar por toda esta jungla de asfalto llamada Bogotá. Vamos a recorrer distintos sitios, como es un café sobrevalorado y otros al alcance de todos. En cada lugar vamos a buscar una simple cosa, un tinto. Para los que no son de Colombia, un tinto es agua caliente con café. En cada lugar al que vayamos van a jugar cuatro cosas muy importantes. Primero, calidad. Segundo, precio. Tercero, atención. Y cuarto, lugar. Y claro, si cumple con los cuatro requisitos, obviamente va a ser el mejor lugar para tomar un buen café. ¿Por qué? Un café se define por un buen tinto. Esta es mi humilde opinión. Falta aclarar que ninguna marca me está patrocinando. Ojalá me estuviera patrocinando, maldita sea, porque no me patrocina. Este jarrito, este tarrito, vale $1,300. El más grande vale $1,500. Digamos $1,500 acá en Colombia son como medio dólar, si no estoy mal. Sí, porque el dólar está a $2,900. Vamos a probarlo a ver qué sabe. Está como muy agrio. Tiene como más café que agua. No es bueno siempre tanto café. Algo que me gusta de acá es esto. Todos los productos que pueden vender acá. Estoy tomando chocolate con leche. Chocolate en leche y una napolita. Chocolate en leche. ¿Por qué prefieres Tostado que otras marcas como Starbucks, Juan Valdés o Oma? Pues primero porque queda cerca la universidad y porque es más barato y es rico. Y latte. ¿Latte? ¿Por qué prefieres, digamos, Tostado en vez de Juan Valdés o Oma o Starbucks? Porque es más barato. ¿Más barato? Solo por, digamos, no importa la calidad, solo porque es más barato. Es rico y es barato. Pues, digamos, para mí, esto va a ir del 1 al 5. Para mí, la calidad del tinto, bueno, la calidad del café está en un cuarto. No está tan suave ni tan agrio. El precio, obviamente, este creo que va a ser el mejor lugar donde uno pueda venir a tomar un café por el precio. Cualquier persona puede acceder a esto, así que va a tener un 5 de 5. En atención, voy a poner un 5 de 5 y lugar, voy a poner un 4 de 5. Creo que Tostado está muy bien. Ya después de salir de Loma, vamos a venir a la segunda opción que tenemos para probar la calidad del café. Y sus otras cositas que estamos mirando. Así que el segundo lugar es Juan Valdés. Es una marca nacional. Vamos a ver si es tan buena como dice. Este maldito tinto me valió 3,400 pesos. Y creo que es igual de grande y es el más pequeño. Creo que es igual de grande al que nos tomamos en Tostado. Así que creo que acá el precio jugó. Una mala pasada, joder. El sí está bueno. Es más agua que café. Mucha más agua que café. No creo que esté yo tan seguro de venir todos los días a pagar 3,400 por un maldito tinto. Vamos a valorarlo. Primera calidad, 3 de 5. Precio, 3 de 5 también. Lugar, el lugar va a ser un 4 de 5. La decisión es un 4 de 5. Café americano. Café americano, tinto, ganado de vacío. Tinto, por ejemplo. Yo soy el tomador de café de todos los días. Lamentablemente en Colombia y a nivel Bogotá son los mínimos lugares donde se puede tomar un buen café. Adicional a eso, he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Y le pongo un ejemplo. Uno llega a Madrid, en Europa. En todas partes uno va por la calle y le llega el olor al café. Y uno levanta la mirada y dice café de Colombia. Y dice café de Colombia, Juan Valdés. Pero no es Juan Valdés, sino el café que envía con el nombre de Juan Valdés. Que es, digamos, nuestra cara que ponemos en el exterior, lamentablemente. Pero lo que es el Juan Valdés en Colombia y el café en Europa es, para muchas partes de los dedos, es café de verdad. Pero lamentablemente, ¿qué deja? En Juan Valdés yo diría que son las sobras y las peores sobras. Es casi un agua tenida con café y el mandado. Lo que he tostado no lo he tomado todavía porque me molesta casi en ninguna parte de las sillas donde uno no se pueda sentar. Entonces, no, no lo he probado todavía. Y el dedo no lo he tomado. Es un poco mejor que el de acá. Y que, vuelvo y le digo, curiosamente y lamentablemente, nuestra imagen, que es Juan Valdés, en Colombia es de las peores. Y lo lamento. Pero, todos los días vengo acá, todos los días a los cafés, por una razón sencilla. Porque en todo el sector no hay ninguna otra de las que estamos hablando. Feo el café de Juan Valdés. Yo lo hago a tinta de café, como decía el señor. Y no pude terminar de grabar por la razón de que no me permitieron grabar. Vamos a ver si acá no me dejan grabar. Porque, y pues nada, ya estoy como hipertenso. Si me vienen a seguir por el café, tanto. ¿1200? Claro, mira. ¿A dónde de? Ángel. ¿Ángel? Sí. Vale, como pueden comprobar, el loma está full lleno. Acabamos de medir un tinto. El tinto nos salió por 3200. Creo que fue un poquito menos lo que nos cobraron en el Juan Valdés. Pero vamos a probar la calidad del café, a ver cómo nos barro. Muchísimas gracias. Sí, señor. Vamos a probarlo. ¿Por qué te gustó este café? Pues no está, sabe a agua, pero no tanta agua como el Juan Valdés. Universidad, 3 de 5. Precio, 3 de 5 también, es muy carito, 3200. Lugar, no más se encuentra en toda universidad privada. En cada, uno más, un lugar sí, 5 de 5. Y, atención, un 4 de 5. Obviamente esta es mi opinión. ¿Por qué prefieren OMA que, digamos, Juan Valdés, Starbucks o Tostado? Hoy por la promoción, habitualmente, invitamos a Tostado. Ya nos volvimos tostadeños. Tinto americano. Tinto americano. Ok. ¿Y por qué prefiere OMA que otro lugar, digamos, como Juan Valdés, Starbucks o Tostado? Son más o menos de la misma calidad. Lo que sucede es que nos queda cerca aquí a la oficina donde estamos. Entonces, por eso estamos en este sitio. Listo, ya salimos de OMA. Ahora nos dirigimos al Starbucks. Bueno, ahora estamos en el café de Starbucks. Vamos a probar el tinto a ver, a ver cómo nos va. Miren, estoy temblando la fruta madre de tanto café. ¿Y todo va para usted? Pues este sí sabe a tinto. La verdad este sí sabe a tinto. No está cargado, no sabe a agua. Pero, además, digamos, el precio está a 4200, que sería como un dólar con unos 50 centavos de dólar, creo. Miren la diferencia de, digamos, de tamaño. Todos son tintos pequeños. Para este precio, digamos, dos de cinco. ¿Por qué? Porque yo, digamos, no puedo venir a darme el lujo de todos los días a venir a tomar un tinto de 4200 porque aquí veo en la bancarrota. Creo que lo mejor es el lugar, digamos, no hay tantos Starbucks por Bogotá, pero, digamos, el lugar como está todo ambientado está genial. Vamos a dar un 5 de 5 para la atención, lugar un 4 de 5, presunto un 2 de 5 para mí, obviamente. Y calidad, 4 de 5. Un cappuccino deslactosado, súper espumoso. ¿Por qué prefieres Starbucks, digamos, venir a Starbucks, que a un Juan Valdés o un Oma que está acá al lado? Básicamente por dos razones. Una de ellas, que un cappuccino siempre es un cappuccino en Starbucks. Los estándares son bastante rigurosos, entonces ellos se preocupan mucho porque un cappuccino sea el mismo en cualquier estado. Cuando voy a Oma, casi nunca es un cappuccino, normalmente es un café con leche. Cuando voy a Juan Valdés, a veces es un cappuccino, a veces es un café con leche, dependiendo del barista. Entonces me gusta que sea realmente un cappuccino, que es finalmente lo que estoy pagando. Es más costoso, pero prefiero pagar un poco más y tomar un buen cappuccino. ¿Prefieres, digamos, calidad antes que precio? Sí. Y la segunda razón es que necesito tomas corrientes por todos lados y Starbucks en todos lados tiene puntos de energía. Esas son las dos razones que nos quedan. El primer sitio al que fuimos fue tostado y creo que para mí es el mejor que nos pudimos topar porque no es una simple cosa. Calidad, muy barato el precio, los lugares, digamos, uno puede encontrarlo. Hay algo que, digamos, sí me hicieron notar algunas personas, que fue que el sitio no hay para, digamos, donde sentarse, se acumula mucha gente, pero igualmente la calidad y el precio lo vale. El siguiente que fuimos fue a Juan Valdés. La atención estuvo, digamos, ahí me llamaron la atención por grabar, en ningún sitio me han llamado la atención por grabar. Segundo, el café estaba asqueroso, eso era agua destiñido con café. El precio estuvo caro, estuvo a $3,600 un maldito café, un maldito tinto, perdón, un café americano por llamarlo así. Y no, no me ha hecho gusto. En El Loma estuvimos un poquito de tiempo, pero la atención fue buena, el café tampoco estuvo regular, el precio también muy caro, $3,200 pesos. Creo que en El Loma tampoco me va a quedar ese Starbucks. Creo que son $4,200 pesos. El lugar está genial, la música está genial. El, digamos, son 300 mililitros, digamos, en el Starbucks 300 mililitros a comparación de 250 mililitros. Digamos, además esto vale $3,600 y esto es $4,200. Creo que vale la pena, joder. Y además está bueno, está rico. No es por la marca, pero, digamos, estilosamente la marca colombiana acá en Colombia es lo peor para nosotros y acá esto está bueno. Así que, déjenme sus comentarios a ustedes qué café prefieren, si prefieren y por qué lo prefieren. Digamos, si prefieren, si ustedes son de acá de Colombia, me pueden decir qué café prefieren. Yo sé que, digamos, hay más marcas, pero estas son las más cercanas a mí. O si son, digamos, de México, qué marcas existen en su país. Muchas gracias por ver el video y nada. Nos vemos en otra aventura pronto. ¡Suscríbete al canal!